Esta marca de celulares lo volvió a hacer Y no, no lo hizo con un celular de 1400 dólares Tampoco lo hizo con un celular de 700 dólares Lo hizo con un celular que cuesta menos de 340 dólares más o menos Pantalla 6.58 Full HD Plus a 120 Hz 256 GB de almacenamiento, 12 GB en RAM Cámaras de 108, 5 y 24 megapíxeles con visión nocturna Selfie de 32 megapíxeles, tecnología NFC Resistente al agua y a los fregadazos IP69K Y una muy humilde batería de 10.600 mAh Y no, no se me olvidó el procesador MyFren Este es un MediaTek Helio G99 ¿Ya sabes de quién hablamos? Este es el Q-Pod King Kong 9 Gracias por ver este video Este es el Q-Pod King Kong 9 Gracias por ver el video.